Juan José Origel reveló la verdadera personalidad de Flor Rubio, con quien trabajó siete años en la oreja. Hasta nuestra redacción llegó un video donde grabaron a Pepillo sin que se diera cuenta, mientras exhibía cómo es Flor Rubio en realidad. Esto durante una reunión. A mí las hipocresías. Yo no soy hipocresía. No, tú no, por eso. Ay, 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 no es cierto, no es cierto. No es cierto. Si tú tienes los pelos de la burro en la mano, tú dile. Dile, no, 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 esto sí es cierto. No, no, eso, no, no. Ah, no, verdad, no. A mí en la oreja no me quitó porque tenía, porque yo estaba parado ahí, ¿no? Y dije, está, Buenaví, ¿por qué me va a venir aquí? Pero se ch***a a la Verónica y a todo el mundo para llegar con él, casada con aquel botijón mundo que lo dejó, o sea, a lo menos tú sabes la historia. Sí. Y lo dejó y lo dejó para meterse con uno y con otro y con otro hasta llegar a donde está. Sí. Ese es Flor Rubio. No. A mí esa cara de ángel. Ch***a. La cara de ángel. Y así te lo dejó. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.